Bueno, dice, este es más divertido todavía, yo no sé hacerlo, sabiendo que el módulo de U es 3 y el módulo de U es 5 y U es perpendicular a V, calcula el módulo de U más V y el módulo de U menos V. Vamos a ver. Atención a lo que te hace. Esto es una locura. Te hace esto. Dice que el módulo de U más V al cuadrado es, esto es lo que hemos hecho antes, pero al revés. Es justo lo que hemos hecho antes. Hemos visto que A,B, por A,B, punto escala de A al cuadrado más V al cuadrado, que es justo el módulo de vector al cuadrado. Entonces lo que hace es darle la vuelta. Esto al cuadrado es esto. Ahora lo hace. Esto sería U por U más U por V más V por U más V por V. Y ahora viene el truco del almendruco. Mu al cuadrado, que hemos visto que era el módulo, más dos veces U, V más el módulo de U al cuadrado. Como son perpendiculares, el producto escala, ¿cuánto vale? Pues ya está. Esto sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Cuidado, a ver si me equivoco como antes. Ojo, cuidado. 34. Así que si esto es. Y luego te hacen el U menos V, pero el U menos V es igual, solo que esto... Pero cambia el 2. El menos 2, pero como esto es 0, al final da lo mismo. Tome ya. Lo has visto rápido. Ahí, ahí, ahí.